Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Charlie y hoy continuamos con nuestro curso dedicado al SEO en Drupal. Me he demorado un tiempo ya que he estado ocupado con otros videos tutoriales, pero no lo he dejado de lado este curso. Y en el día de hoy vamos a ver cómo optimizar nuestro sitio para las búsquedas locales, Google Local. Esto te sirve siempre y cuando tu actividad, tu rubro, gire para una ciudad en concreto. Si tú vendes un servicio a todo el país o inclusive internacionalmente, este video no te va a servir. Lo que vas a ver acá no lo puedes aplicar en tu sitio. Solamente lo puedes utilizar si, por poner un ejemplo y que me puedas seguir, vamos a suponer que tienes una florería y te dedicas en concreto a la ciudad de Buenos Aires. En este caso sí puedes aplicar lo que vas a ver en este video. Ahora, volviendo a este ejemplo de la florería en Buenos Aires, si aparte vendes también en La Plata o en Córdoba, tienes alguna sucursal o haces entregas o lo que sea, no puedes aplicar lo de este video. Google lo detecta y directamente no te tiene en cuenta para los resultados de búsquedas locales. Pero, ¿qué es precisamente lo de búsquedas locales? Yo aquí, por ejemplo, tengo el buscador de Google y te voy a poner un ejemplo. Y aquí lo puedes ver. Google ha variado a lo largo de este tiempo la forma de presentar los resultados. Hasta hace unos meses atrás, aquí abajo estaba el mapa y ubicaba todo este recuadro de aquí. Ahora lo poné aquí a la derecha. ¿Sí? Aquí puedes ver, este es un sitio que hace un tiempo creé con Drupal. Luego lo pasé a WordPress. Y nuevamente lo volví a llevar a Drupal. Y en este sitio es donde tengo instalado y configurado parte de lo que vamos a ver aquí en este video. Por lo tanto, cuando yo busco estas determinadas palabras, aquí a la derecha, Google, me está mostrando el mapa con los datos de esta actividad. Incluso aquí puedes ver y al hacer clic, aparece más información sobre el rubro. No lo hace con todos los rubros, perdón. Por ejemplo, Inmobiliarias no lo hace. Puede ser que cuando tú estés viendo este video, sí, ya lo esté haciendo. Pero hay muchos rubros que de momento no están saliendo. Eso no amerita a que no lo pongas en práctica desde ahora, ya que cuando Google anexe ese rubro a su búsqueda local, tú ya vas a llevar una ventaja importante. De hecho, aquí en un caso bien práctico, como puedes ver, el único sitio que está optimizado, ¿sí? Es el que yo he creado, de 1.570.000. Es una búsqueda relativamente chica, ¿sí? Cualquier otro rubro que busques seguro está en torno a los 10 millones o más. Y para que veas, de 1.570.000 sitios, el único estado optimizado para la búsqueda local es el que yo creé. Lo cual es muy bueno. Es más, de hecho, ahora vamos a ver cómo configurarlo y cómo hacer la setup en nuestro sitio Drupal. Y después vamos a ver la parte de configuración de Google Local. Para que tengas una idea, mi país no está todavía dentro de Google Local. Sin embargo, mi sitio ya está saliendo igual que si fuera uno de los resultados de los países que sí figuran. Seguramente tu país ya esté en la lista, digo, de hecho, los más grandes, Argentina, Brasil, Colombia, México, todos esos están incluidos. Yo sé que hay mucha gente de esos países que miran, por supuesto España, miran mis videos. Pero, volviendo al tema, Uruguay no está en la lista y sin embargo ya está saliendo. Lo que quiere decir que cuando Google ponga mi país y las empresas empiecen a utilizar esta metodología a medida que se vayan enterando, mi sitio ya lleva una ventaja bastante larga comparada con los nuevos sitios. Así que en el supuesto caso de que tu país no figure en la lista, eso no hace que digas, Ah, bueno, lo pateo para más adelante y después veremos qué hago. Pero bueno, volviendo al asunto, aquí estoy en mi sitio de prueba. En Administrar, Configuración del sitio, Lista de comprobación, SEO. Nos vamos a saltear algunos pasos y vamos a ir hasta Geográfico. Aquí puedes ver que aparece HcardModule, HcardModule. Hcard o Hcard es, como te puedo explicar, es un método que lo que hace es, agrega un pequeño bloque de microformato con los parámetros que es lo que Google toma en cuenta para su búsqueda local. Suena un poco sofisticado, complejo, pero en realidad es muy sencillo. De hecho, lo puedes buscar aquí en la Wikipedia, Hcard, y te dice que es un microformato destinado a marcar los datos de cualquier persona o entidad, o sitios también, con un contenido semántico, ¿sí? Y permitiendo de esta forma tanto máquinas como personas puedan procesarlos y entenderlos. En este caso, las personas, las que buscamos, y las máquinas podrían ser las arañas de Google. Y bueno, después te da una serie de datos y demás información que, si gustas, puedes leerlo. Yo aquí estoy en droopalsmodules.com, y al buscar Hcard ya me aparece. Aquí, por supuesto, bueno, puedes leer en inglés como siempre. Y fíjate que para que tengas una idea, solamente 799 sitios, ¿sí? De la gran cantidad de sitios que están creados con Drupal, utilizan este sistema. Por supuesto, de aquí se toman parámetros donde tienen habilitado el reporte de actualizaciones en tu sitio. Si tu sitio no tiene activada esa opción, no sales aquí en los registros. Pero más allá de eso, lo que te quiero decir es que es un número bastante reducido. Apenas menos de 800 sitios. Y esto es debido a que no mucha gente sabe que hay una forma de optimizar el sitio para las búsquedas locales. De momento es solamente para Drupal 6. Y de hecho está un poquito abandonado. La última vez que se modificó fue el 4 de junio del 2010. Lo voy a descargar. Muy bien, es muy chiquitito. Y vamos a habilitar los subjuntos. Hago clic en activar en mi lista de comprobación SEO. Hcard, creo que estaba siempre al final. Aquí está. ¿Sí? Guardo la configuración. Muy bien. Volvemos a configuración del sitio. Lista de comprobación SEO. Geográfica. ¿Sí? Y como vemos ya lo tenemos activado. Esto lo que hace es... Si ahora por ejemplo vamos a construcción del sitio bloques. Puedes ver que ahora este módulo lo que ha hecho es nos ha creado un bloque nuevo. Como te decía, es un bloque que lo que hace es agregar un microformato. Y lo podemos poner en la parte del sitio que nosotros querramos y que nuestro tema lo permita. Yo lo voy a utilizar en el router. Guardo la configuración. Por supuesto no hay problema de contenido duplicado, ya que va a aparecer en cada una de las páginas de mi sitio. Y por ahí podrías pensar que como está repitiendo lo mismo en todas esas, podrías ser penalizado por contenido duplicado. No, para nada. No es así el caso. De hecho mi sitio lo tiene. Como puedes ver, es el primero en salir en la búsqueda. Hago clic en configurarlo. Si quieres le puedes poner un título. Si no interesa. Puedes elegir a quien lo quiere ver, quien no. Es exactamente todo igual que un bloque. Ahora en configuración del sitio. Hcard. Y aquí sí, tienes que ser lo más preciso posible en la información. Nombre. Esto es por supuesto el tuyo. El nombre de tu comercio. Yo lo estoy haciendo de fantasía. Tú tendrías que poner el tuyo. Yo no tengo nada. Yo ahora te lo voy a mostrar como está funcionando uno. No sé, camino personal de video. El código postal, sí, es muy importante. No sé, vamos a ponerle. Muy guay. Y ahora como puedes ver. Nos pide la longitud y la latitud. La página que yo te recomiendo está en inglés. Pero igual así la puedes utilizar. Es sat6.net barra maps barra lat guion long guion finder punto htm. Te voy a poner la dirección en pantalla. Y ahora lo que haces aquí donde dice centrar el mapa. Yo voy a poner Montevideo Uruguay. Luego clic en Go. Y como puedes ver ya automáticamente me carga. Aquí tengo la latitud y la longitud. Para que sepas la latitud es positiva cuando es hacia el hemisferio norte. Y es negativa cuando es hacia el hemisferio sur. Yo como estoy en Uruguay. En el hemisferio sur. Por eso me dice que mi latitud empieza con negativo. Menos 34.8836. Y la longitud es positiva al este. Yo al encontrarme hacia el oeste. También me lo marca como negativo. Por lo tanto aquí voy a copiar. Y tengo que copiar en mi caso. Para lo que estamos en el hemisferio sur. El signo de menos. Incluido. Fíjate que primero es la latitud. Y él pone la longitud. Por lo tanto lo tengo que pegar aquí abajo. ¿Sí? Y luego me pide la longitud. Y la longitud es el que corresponde ahí. Por supuesto también tienes que llenar la parte de teléfonos. Es aconsejable. Y el rubro de tu categoría. Aquí podrías. Tus palabras clave. Por ejemplo. Sería una buena idea. ¿Sí? Y voy a guardar los cambios. ¿Sí? Y como puedes ver. Aquí está la información. Que Hcard ha agregado. En este caso al footer. De mi sitio. Si vemos el código puente. Aquí puedes ver. Que esto es lo que agrega Hcard a nuestro sitio. Volviendo al ejemplo de la página. Aquí lo puedes apreciar. De forma real. ¿Sí? Estos son los datos que yo he querido mostrar. Algunos de ellos son. Excluyentes. ¿Sí? Pero de esta es la forma. Que se muestra en el sitio. Y eso es lo que te permite. Optimizar el mismo. Para las búsquedas locales. Nada más que para las búsquedas locales. ¿Sí? Tenemos que ver ahora la parte de. De. El ingreso de tu sitio a Google. Para eso buscas Google Place. Voy a hacer clic en el link. Google.com barra place. ¿Sí? Aquí es para. Para rankear los lugares que ya figuran en Google. Y aquí es para añadir tu comercio. Por supuesto que es. Gratis. ¿No? Yo. Te voy a guiar parte del. Proceso. O sea que fíjate que aquí. Donde te pone. País. ¿Sí? Uruguay no está. Por lo tanto yo no lo puedo hacer. Ya que no tendría sentido. Darle información. Falsa a Google. ¿Sí? Tratando de ubicar mi sitio en un país. Para que tú puedas ver el ejemplo. Fíjate que sí está. Argentina. Chile. Perdón. Colombianos. No están ustedes tampoco. Así que están en el mismo caso que yo. España. España tampoco está. Vamos a ver que esté por España. Ah sí, perdón. España aquí está. México. Ahí está. Venezuela. Y Venezuela. Tampoco es esta. Así que somos unos cuantos los que estamos excluidos de Google Play. Como te dije al principio, eso no es motivo tampoco para desanimarte y dejar de hacerlo. Ya que, como puedes ver, en mi país no figura y mi sitio sí ya está en Google Play. Aquí lo que tienes que hacer es completar aquí tu país. El número de teléfono. En la siguiente página pones que el logo de la casa te pide que subas unas imágenes. Que siempre es una buena idea hacerlo. Y otro tipo de información que también es aconsejable. Y esto no quiere decir que ya automáticamente tu sitio vaya a aparecer en Google Play. Pero todo empieza por un comienzo. Y el comienzo es este. Un buen truco es, por ejemplo, como puedes ver aquí, yo hago clic en el mapita. Y si le pides a tus clientes que le clasifiquen el sitio, seleccionando las estrellitas. Por supuesto pides a la gente que lo califique bien. Esto te hace mejorar notablemente la posición dentro de Google Play. Era lo que nos pedía también. También aquí cuando es la primera opción. Nada más. Recuerda que te puedes suscribir a mi canal. youtube.com barra Drupal al sur. Para estar al tanto de los últimos videos tutoriales dedicados principalmente a Drupal que realizo. Gracias a todos ustedes que me siguen, que me alientan y que me apoyan. Y que también me piden y me piden y me piden. Trato de complacernos a todos. Realmente que sí. Ya tengo 146 suscriptores. Gracias de verdad a todos ustedes. Y recuerda que también puedes visitar mi sitio. Drupalalsur.org Donde están todos los videos tutoriales. Más alguna zona que tengo de apuntes que hago. Y también me puedes contactar. Si tienes alguna inquietud o algo que no lo haya explicado bien. O me quieres corregir. Me suele equivocar bastante. Lo puedes hacer. Nada más. Espero que te funcione. Y que tu comercio salga muy bien posicionado en Google Play. Yo soy Charlie. Nos vemos.